Las instituciones educativas Diego Ferré y Coqui Serrera fueron los escenarios para que la alcaldesa Gerli Díaz aperture el buen inicio del año escolar 2019 en el distrito de Yarinacocha. Momentos antes, la autoridad edil estuvo acompañando al gobernador regional Francisco Peso en la ceremonia de inicio de año escolar regional en el Faustino Maldonado. A la salida, la alcaldesa dijo que el trabajo por la educación es coordinado y de la mano con todas las autoridades y con el apoyo al profesor, la educación se verá reflejada en avances. Este inicio del año escolar, con todas las bendiciones, las ganas de ver a los alumnos, profesores que ponemos las ganas. Muy contenta, muy agradecida en este inicio de año escolar. Este año tiene que ser un año realmente de la educación, tiene que ser un año de creencias, un año de decir que todo va a cambiar y yo soy parte del cambio, usted es parte del cambio. Construir Yariná con la educación, no hay nada mejor. Considero que los valores de los padres, los alumnos, todos podemos lograrlo. Yo siempre he dicho que no hay nada mejor. Quieres un país en desarrollo, tenemos que invertir en educación. Qué mejor felicitar a la alcaldesa, que ella está poniendo su prioridad en este campo de la educación y que para que nuestra región también sea una región conocida por sus niveles de logro, más que todo de nuestros alumnos. ¡Que viva el año escolar! Aperturando el buen inicio del año escolar 2019, Yarinacocha renace. ¡Eso es solamente que la vida de los alumnos, incluso en la educación. Como Lo tenemos que hacer.